La miré y de pronto mi rumbo cambió Me fui detrás de ella sin que se diera cuenta Le toqué con mi mano su hombro y le hablé Le pregunté la hora y que por qué iba tan sola Y sonrió y el tiempo ya no me importó Era una obra de arte, cómo no enamorarme Me tienes enamorado pues tus ojos me hablaron Dijeron cosas bonitas cuando tuve un día nublado Me tienes enamorado de esa mirada tan linda Que me hace temblar mis labios cuando te tengo cerquita Me tienes enamorado y solo quiero saber si me regalas una cita Y sonrió y el tiempo ya no me importó Era una obra de arte, cómo no enamorarme Me tienes enamorado pues tus ojos me hablaron Dijeron cosas bonitas cuando tuve un día nublado Me tienes enamorado de esa mirada tan linda Que me hace temblar mis labios cuando te tengo cerquita Me tienes enamorado y solo quiero saber si me regalas una cita